Lo usó para toda la campaña. Bueno, después vinieron otros criterios y Chávez... Llegaron los asesores que sí cobraban. Exacto. Lo único que me recuerdo cuando Chávez ganó las elecciones, estaba en una rueda de prensa internacional. Y estábamos Juan y yo sentados en primera fila. Entonces le dedico como 15 minutos a hablar del colesterol y del problema de la gente que comía. Y Juan me dice, esta vaina es para nosotros. Sí, pero no digan nada. Ah, porque ustedes lo hacían reír. Sí, claro. Que Chávez tomó una vez para... No le decíamos comandante, no le decía a un presidente, siempre le decíamos Hugo. Y él, a mí después, como seguí como fotógrafo, me embrobaba mucho, para no decir la otra palabra, porque cuando yo llegaba, una vez estaba con Jimmy Carter, y ustedes no la foto, entonces, ¿ustedes conocen a Frazo? Sí, yo soy el fotógrafo del presidente. Me preguntó Jimmy Carter si conocía a Frazo. Sí, Jimmy Carter que sí me conocía. Oye, en la Casa Blanca. Y ahorita te cuento uno de la Casa Blanca. Entonces yo decía, presidente, presidente, pero termino el cuento, entonces está Chávez hablando del colesterol. Y decía, ustedes dos, ¿viste Juan? Tienen que ponerse a dieta porque me lo va a matar el colesterol y no sé qué vaina, coño. Y yo dije, a ver, si va a Tatina contigo, Frazo, va a poder controlar. ¿Viste cómo estoy médicamente preparado? Sí. Esa es Juan Isis. Ya la receta. Sí. Mira, pero hay que decirle al país que el país se salvó de una tragedia mayor de la que vive, porque hay un momento. Eso lo dijiste tú. Oiga, oiga, que a Chávez le toca elegir, porque para la alcaldía mayor había una polémica entre Nicolás Maduro y Juan Barreto, a ver quién era. Y Chávez escogió a Juan Barreto. La sé, la sé equivocada, el comandante. Pero no pudo al final, porque bueno, imagínate. No, no, pero ya era más simpático. Claro. Ya que en esa época. Mira, llegamos a la Casa Blanca. Estaba la reunión con Bill Clinton. Y yo no lograba entrar, cargaba un ping y eso, y que tenía que entrarse la foto porque lo quería. Y me dice un puertorriqueño, ve acá. Yo me tuve que quedar afuera porque la delegación era muy selecta, era muy pequeña, la que podía entrar y tenía que entrar el fotógrafo. Sí. Yo siempre entraba porque había un solo fotógrafo en ese momento. Pero después de Gilda fue. De Gilda estuve fotógrafo, bastantes fotos tiene. Y viene el puertorriqueño. La tarjeta del Chávez. Del Chávez. Mira, y el tipo, el humor, como el puertorriqueño, ve, yo te voy a hacer un favor. Si tú quieres entrar ahí, vente en la caravana, el presidente. Y me fui para los Terma y Flaubert, donde las personalidades que estaban, una era Mónica Lewinsky y Chávez. Donde salía Mónica Lewinsky había más de silla en cama. Y después dice Gilda que él es el único que está en la casa. No, ché. Y viene por el otro lado, salía Chávez por otra puerta, no había nadie. Se monta Lugas y le digo, mira Lugas, para poder entrar y eso. Déjame hablar con el comandante. Cuando él va a hablar con el comandante, yo abro la puerta del carro que va atrás, porque no me dejó entrar un gringo en el de delante. Y me siento en el medio, meto una cámara. Llegamos y entramos a la Casa Blanca. Cuando Chávez pasó por el detector que está ahí, yo pasé por un lado. ¿No te detectaron? No me detectaron. Ah, por la cámara. Y por la cámara. Y entonces, cuando llegué, me senté en la oficina del secretario de Seguridad. Porque ahí no... En la misma que estuvo Mónica Lewinsky. No, Mónica Lewinsky. ¿En la Oval? No, no, oral. La de Mónica Lewinsky era oral. La Oval. No, 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 no. No vamos a explicar lo oral, pero en ese que estuvo Mónica Lewinsky. Bueno, entonces, me siento aquí con el secretario de Seguridad y se pone a hablar de béisbol. Con el tipo esperando. Y yo me quedo viendo así. Y me duermo ahí. Y de golpe escucho. Viene el presidente. Me pongo a hacer la foto. Cuando estoy haciendo la foto, alguien le tiene una señal a una señora trigueña, alta. Como América. ¿Te acuerdas de América? Pero alta. Y la mujer me dice. Let's go. No, no, frazo. No, 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 no. Escucha. Let's go. Y yo le digo. No, 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 inglés. No, inglés. No, yo sí sé español. Que te salgas. Ah, carajo. Me agarró por aquí y me llevó terciado con el traje y me pasó. Cuando voy en el camino, cuando voy en el camino, me van a ver el rollo. Saqué el rollo, monté otro y le di a Lucas Rincón el rollo por aquí. Bueno, ahí estuve, me llamaron, hice otra foto y fui con él al Fondo Monetario Internacional. Y me pasó eso mismo que tú decís. Voy a hacer una foto y viene un tipo a grabar a mi Chávez y le dice, ese es mi fotógrafo. Y yo seguí haciendo fotos. Y voy caminando de espalda y me meto en el ascensor y me queda Chávez y el señor Candesú al otro lado. Y Chávez me pregunta que si yo conozco a Candesú. Y yo le dije, no, mucho gusto. Y yo preguntaba, si lo único que tengo es un crédito de un millón de guayas.